Podcast La Cien Hola, ¿cómo están? Acá les traigo un nuevo episodio de Misterios. Soy Mariela Fernández y tengo para contarles algo que seguramente nunca escucharon. Mejor dicho, sí lo escucharon, pero no en voz del protagonista de este episodio. Hoy nos metemos con los conceptos de JJ Benítez, un periodista, investigador y ufólogo español que conoce ovnis y extraterrestres de una manera que nadie parece hacerlo y hasta se animó a vaticinar un difícil momento que pasaremos antes de 2030. Hoy les presento Benítez. El fin del mundo ya está entre nosotros. Misterios. Sabemos que el fin del mundo, los extraterrestres y la vida paranormal son solo alguno de los temas más apasionantes de la historia moderna. ¿Por curiosidad? No precisamente, sino porque sabemos que son reales, pero no hay ningún indicio cierto y confiable. ¿Qué quiero decir? Que todos sabemos que el fin del mundo será, que los extraterrestres existen y que, por alguna razón, nadie se anima a confirmarlo. Nadie, excepto JJ Benítez. Nuestro verdadero Nostradamus. Juan José Benítez López nació en Pamplona el 7 de septiembre de 1946 y es un periodista y escritor español conocido por sus trabajos dedicados a la ufología, la ciencia que estudia los ovnis y los extraterrestres. Cabe decir que realizó trabajos para la televisión, conferencias, artículos de prensa y entrevistas con testigos de fenómenos ovni a lo largo de su historia. ¿Están preparados para sentir esa sensación de... piel de gallina? ¿O bien para los que no creen? ¿Están preparados para... mínimamente... permitirse dudar? Ahí vamos. Antes de arrancar, te pido que te quedes hasta el final, donde voy a revelar su profecía catastrófica para antes... de 2030. J.J. Benítez hace investigaciones hace más de 50 años y en ellas se encontró con todo. Es una cuestión de fe por la que la gente no cree. No, asegura él. Al mismo tiempo que agrega haber reunido los suficientes datos para darse cuenta de que es un fenómeno real muy antiguo y muy complejo. Según Benítez, son muchas las civilizaciones las que nos visitan. ¿Y para qué lo hacen? Para advertirnos que vamos mal y que no falta mucho para que otros tomen el poder por nosotros con el objetivo de abastecer el planeta porque nosotros lo estamos dañando. Pero claro, vos querés pruebas. J.J. Benítez es muy claro y asegura que la sociedad tiene varias pruebas sobre lo fehaciente del asunto. como primera medida asegura que los militares norteamericanos tienen por lo menos una nave estrellada en 1947 en Roswell. Pero redobló la apuesta y sostiene que hay más casos de naves estrelladas con sus criaturas. A eso lo considera pruebas físicas aunque también hay de otra índole que son la palabra de los testigos las huellas las fotografías y los videos hasta árboles y plantas quemadas cuando aterriza una nave. ¿Por qué no son Vox Populi estas pruebas? Porque los militares tienen que mantenerlas bajo secreto. revelarlas y confirmar que no estamos solos implicaría a la larga un cierto descontrol mundial. Hay algo muy interesante que establece Benítez y es que hay casos de extraterrestres y ovnis entre nosotros desde hace más de 20.000 años que se encontraron en las pinturas rupestres. Ya sé te resulta raro que este hombre investigue pero no tenga el mismo material para comprobar. Bueno Benítez asegura que tuvo dos encuentros con seres de otros planetas y que guarda celosamente cuatro fotos que lo acreditan. Además reveló que los militares le pasan información no oficial que expone la existencia de extraterrestres. Sin ir más allá en su último libro menciona a un piloto militar español que tuvo un encuentro en noviembre del 79. ¿Qué sucedió? el OVNI salió en una alerta y vio un objeto gigantesco en el aire al que estaban captando tres radares en España simultáneamente. Cuando regresó a la base le entraron unas voces en el casco procedentes de la nave y le hablaron voces de niños. nunca reveló qué le dijeron. Por otro lado Benítez aseguró algo que pocos saben y es que el Antiguo Testamento es un texto donde hay infinidad de descripciones investigadas que hacen referencia a naves de exploración o nodrizas. Ellos lo llaman columnas de humo o carros de fuego que iluminaban al pueblo judío cuando iba por el desierto y se aparecían 50 millones de veces. Es por eso que el Antiguo Testamento es el mejor libro de OVNIS según el Ojo de Benítez. Sin dudas JJ Benítez es uno de esos investigadores que dejan la boca abierta de cualquiera. De hecho hace poco lo logró con la comunidad científica. ¿Por qué? Porque reveló que en uno de esos encuentros del tercer tipo recibió una verdadera profecía catastrófica para la humanidad. Un meteorito enorme llegará en 2027 y provocará 1200 millones de muertos en tan solo dos días y el cielo oscurecido por completo por más de dos años. ¿Será el fin de la humanidad? Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Mariela Fernández y esto es Misterios. Quedate por ahí porque muy pronto hay más episodios para vos. Podcast La Cien de la